La fiesta la montó desigual en la pasarela 080 Barcelona Fashion y como reina indiscutible de la fiesta, la modelo brasileña Adriana Lima con los colores de la firma. La compañía ha presentado sus propuestas para el verano de 2014, flores y motivos de los años 70 los veremos en vestidos cortos y largos, shorts, camisetas y vaqueros. Desigual sigue apostando por los colores aunque la tendencia es algo más tranquila. Sobre la pasarela, la playa, una playa en la que solo faltaba la arena. Los vendedores ambulantes ofrecieron bebidas y también bisutería, pareos y bolsos de la próxima temporada. Salió algún diseño masculino, pero desigual ha mostrado en Barcelona principalmente la moda de mujer, la que representa el 60% de sus ventas en 109 países. Gracias en ello. East ¿Cómo se recae? 気